Poca gente ha sacado sus cubos en el primer día de la recogida puerta a puerta. A las 8 de la mañana han pasado el camión y los operarios a retirar los envases ligeros. Los contenedores de gran tamaño a los que estábamos acostumbrados van desapareciendo y desde hoy en Astigarraga se inicia el puerta a puerta. A partir de ahora, en estos colgadores, tenemos los cubos de recogida selectiva. El alcalde de la localidad, Andoni García, ha destacado la normalidad en este primer día, ejemplo, según sus palabras, de la voluntad de los vecinos a adaptarse. Hay 5.300 habitantes censados en esta localidad. Esto de puerta a puerta para mí no me parece lógica. El diputado de Medio Ambiente, Iñaki Erraz, quien se ha felicitado por este nuevo paso hacia un mayor reciclaje. Una apuesta que ha afirmado generará hasta 600 nuevos puestos de trabajo en Guipuzcoa. La plataforma Astigarraga Garbía, contraria al puerta a puerta, habla de burla. Se quejan porque el ayuntamiento ha hecho oídos sordos a las más de 2.000 firmas a las que representan. Muy tristemente, porque es una imposición, completamente. Y luego, como el ayuntamiento no nos ha hecho ni caso a las más de 2.000 firmas que se han recogido en contra. Gracias. Gracias. Gracias.